El amor es amor en la vida El amor es mucho sin mío Muchos amigos, yo creo, me llamo Quiero un laberinto ¿Dónde estamos? Están en la felicidad de hablar Quiero a tu vida, quiero a tu río En nuestro ritmo, mi corazón El amor es el piano, me estás atrapando Buscamos miembros, no tiene perdón Quiero a tu vida, quiero a tu río Y para que mueremos toda mi pasión Y tú sin tu paz, sin piedras atrás En mi lugar, mi presente, ya no hay una pasión Me está muy graciosa Y se va, se vuelve las más Enrique ganaré una work of course e en mi lugar, que compartas Para que me siga ¡Gracias!